Gracias a todos, gracias por venir. Ya sabéis que nos encontramos aquí en un acto que no es un acto típico de campaña, sino que es un encuentro con colectivos muy diversos. Este tipo de eventos lo hemos venido haciendo desde Unidas Podemos muchísimo tiempo. Y bueno, aquí queremos poner en valor diferentes cuestiones. Hoy nos acompañan ocho colectivos que son muy diferentes, de sectores muy diferentes y con realidades bien diferentes también. Pero tienen en común varias cosas entre todos ellos. Tienen en común en primer lugar que son experiencias de autoorganización para hacer frente a la precariedad. Incluso aquí hay colectivos como los Estibadores, que por cierto, gracias por prestarnos este local, es un honor estar aquí. Que bueno, que representáis un poco la resistencia frente a las ofensivas neoliberales de precarización de sectores de los pocos que quedan todavía igual no precarios o no demasiado precarios. Entonces tenemos desde Estibadores hasta Taxistas que estáis demostrando también con vuestra lucha que el pueblo puede autoorganizarse y hacer frente a la precariedad. Educadoras, pensionistas, los de Ayoflautas, investigadores. Bueno, y Senmauri también aquí como... Bueno, yo voy a ser muy breve, voy a presentar esto. Sabéis que desde la crisis, incluso antes, hay una clara estrategia de extender la precariedad que antes básicamente la encontrábamos en el mercado de trabajo y era como una cosa casi natural en los jóvenes que siempre sufríamos la precariedad en el mercado laboral. Y esto se ha ido extendiendo a todas las esferas de la vida. Y hoy nos encontramos con una precariedad que ya no es solo laboral, sino que es vital. Sabéis que en España los jóvenes y las jóvenes tenemos muy difícil tener un proyecto de vida, no solo por la precariedad en el empleo, sino por la precariedad en el acceso a la vivienda. Es imposible con los salarios que cobramos pagar los alquileres que se hacen tal y como se están poniendo. Se ha precarizado también mucho la universidad. Y esto no es gratuito, esto es una estrategia y un conjunto de reformas que han venido dadas muchas veces impuestas desde Europa, pero apoyadas por Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos en Europa y otras veces decididas aquí en España y que han ido precarizando educación, sanidad, el empleo y todas las esferas y todos los derechos fundamentales de las personas. Los colectivos que estáis aquí hoy presentes y otros muchos que no pueden estar, porque tampoco podemos invitar a todo el mundo, sino no acabaríamos, para mí encarnáis el sí se puede, ¿no? Frente al mantra que hemos vivido desde la crisis hasta hoy, del es lo que hay, fíjate, esta es la manera de salir de la crisis, la única manera de gestionar la salida de la crisis es precarizando nuestras vidas a la baja siempre, a la baja las condiciones laborales. Bueno, pues vosotros yo creo que encarnáis la filosofía del sí se puede. O sea, el no se puede se ha encontrado con una constatación, porque no es un discurso el sí se puede. Os habéis demostrado muchos de los colectivos que estáis aquí que sí que se puede, y que con autormanización y con movilización y con presión popular sí que habéis conseguido victorias. Los taxistas estáis consiguiendo victorias y vais a conseguir más. Los estimadores habéis resistido de manera ejemplar para que no precaricen vuestras condiciones de trabajo. Y las que todavía no habéis conseguido victorias y seguís peleando, seguro, yo estoy segura de que sí vais a poder. Nosotros siempre invitamos el sí se puede, sabéis que es el lema básico de Unidas Podemos, pero hay dos ingredientes fundamentales para que se pueda. Y ahora que estamos en campaña esto hay que decirlo bien claro. Lo primero y fundamental es estos ejemplos de movilización y de presión popular. Sin esto es imposible porque las instituciones están diseñadas por y para los que nos están precarizando las vidas. Pero luego también tenemos un segundo ingrediente que es fundamental, y que es tener un montón de representantes del pueblo que sirvan al pueblo y no a lobbies, a empresas o a otros poderosos que no elige nadie en ningunas elecciones. Gente, en definitiva, que no nos dejemos comprar por nadie. Con estos dos ingredientes sí que se puede, pero hace falta que vayan los dos de la mano, si no, evidentemente, no se podría. Sin más, yo quiero presentar un poco a las personas que vais a hablar. Personas de Unidas Podemos y candidatas tenemos aquí a Héctor Illueca, a Pilar Lima y a Rafa Mayoral, todas las conocéis. Héctor es candidato al Congreso, es el número uno por la provincia de Valencia. Pilar Lima es la responsable de la sociedad civil en Podem, en la comunidad valenciana, y ha sido la que está llevando un poco el peso a sus espaldas de toda la relación con los colectivos y con la sociedad civil organizada, teniendo numerosísimos encuentros con todos ellos. Y Rafa Mayoral lo mismo, pero a nivel estatal. Rafa Mayoral, yo creo que no hace falta casi presentación. Yo quiero poner en valor que los tres y muchas más compañeras de Unidas Podemos, no somos gente y no vamos a ser gente que nos metemos en un despacho a ser burócratas, a ser papeles, sino que estamos pisando todos los días la realidad y las condiciones que sufre la gente. Pero básicamente porque venimos de ahí, no nos hacen falta hacer viajes exóticos especiales para conocer las condiciones de vida de la clase trabajadora, porque somos la clase trabajadora y somos hijas de la clase trabajadora, que es quien tiene que estar en las instituciones representando al pueblo. Sin más, va a empezar a contarnos el compañero de Yayo Prautas, que lo tenemos al extremo derecho, y un aplauso a los yaños que estáis dando una lección. ¡Gracias! ¡Gracias!